Música misteriosa, encima de un tonto cantar, que nace de mi corazón. Música de antaño, primitiva y soberana, Música de antaño, primorosa y antillana. Música de antaño, la canto con sentimiento, cuando me inspiro bonito, sonerito como goza el elemento. Música de antaño, primitiva y soberana, Música de antaño, primorosa y antillana. Música de antaño, siempre les doy un besaje a todos los corazones, con un ritmo bien caliente y lindas combinaciones. Música de antaño, siempre les doy un besaje a todos los corazones. Música de antaño, siempre les doy un besaje a todos los corazones. Música de antaño, siempre les doy un besaje a todos los corazones. Música de antaño, siempre les doy un besaje a todos los corazones, con un besaje a todos los corazones. desmiento, con todo lo que Dios me ha dado. Música de abril Música de abril Música de abril